Estamos de vuelta en zona deportiva, el momento de presentarles un segmento que deja, por lo menos a mi criterio, muy en evidencia, porque este programa se separa de los demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo lo reflexionas ahora? Todavía no ha pasado mucho tiempo, pero bueno, al final pues sí se retiraron los dos al mismo tiempo. Mira, en la parte personal muy contento, creo que Juan Carlos ya venía planificándolo, lo mío fue una decisión ya un poco más directa, pero mira, creo que se cierran ciclos, se cierran ciclos en la vida. Gracias por ver el video. Que tenemos una linda amistad, realmente para mí eso es lo que me llevo, una linda amistad con Juan Carlos. Sabemos que en la cancha vamos a seguir viviendo cosas muy lindas dentro de la vida de lo que nos dio el fútbol, pero se da, se da en el momento justo, yo creo que para ambos y los dos con salud, que yo creo que es lo más importante. Con salud, con tiempo para una familia, con tiempo para nuestros hijos, con una calidad de vida que también es más importante todavía que muchas de las cosas que nos puede dar el fútbol. Entonces, realmente se da un ciclo, se da un ciclo y bueno, y qué coincidencia que también nos vayamos los dos, ¿verdad? Exactamente, al mismo tiempo se enfrentaron una gran amistad, sí, es una gran rivalidad también, se vieron en varias finales, ustedes dos. Le tocó a Rolando ganar la última, pero los dos se retiran con lo suyo, haciendo goles, vos pues ya hasta la última responsabilidad que tuviste fue ese penal, ¿verdad? Pero lástima, ya lo habíamos hablado, de que en tu caso, digamos, no se pudo dar el título ya para despedirlo, aunque se ganaron muchos otros más. Sí, pero eso es lo bonito, eso es lo bonito del fútbol, que no ha estado escrito hasta el último momento, es que se definió el partido. Y como lo dijo Rolando, independientemente de todo lo que se diga afuera, las actividades, lo que nos hemos visto afuera, ha sido de amistad, ha sido de una muy buena relación. Y hemos estado compartiendo muchos eventos hermosos para muchas personas que por ahí lo necesitan en determinado momento. Entonces hay momentos que no hay que tomar muy en serio todo lo que dicen afuera. Si uno está trabajando honestamente, si uno está haciendo cosas para bien de determinadas personas, pues hay que hacerlo a un lado y seguir con todos esos proyectos que nos unen, ¿no? Entonces creo que lo más que hemos compartido en una cancha fue cuando hicimos los 90 minutos contra la violencia, fue un día muy, muy lindo para muchas personas. Todavía tengo contactos con varios de los que tuviste ahí en el camerino con nosotros, estuve hace una semana en un programa con tres de ellos. Entonces fueron cositas hermosas que vivimos y que el fútbol decidió que tomáramos la decisión. Bueno, yo un año antes, Rolando pues la tomó en dos, tres días la decisión, entonces sí fue algo sorpresivo, pero porque todavía se mira que tiene buen fútbol y tiene todavía herramientas como para destacar en otro club. Pero contento, contento porque como le dijo Rolando, tenemos salud, vamos a tener más contacto con la familia, que la descuidamos muchísimo cuando estamos en este bendito fútbol. Y que gracias a Dios voy a tener la oportunidad también de vivir un poco más el crecimiento de mi hija en este caso, ¿no? Porque con mis dos hijos los vi crecer, pero hubieron momentos que no tuve la oportunidad de ir a un evento en el colegio, un cumpleaños que solo he llegado y me tenía que ir. Ahora con mi hija pues voy a tener un poquito más de, ya la estoy bañando casi a diario. Entonces son cositas que también hay que darle gracias a la vida y gracias por tener mucha salud para poder vivir todos estos momentos. Ya hablábamos, se retiraron al mismo tiempo oficialmente, sin embargo por esa planificación tuya de un año, digamos, ya haber contemplado acá, se acaba mi carrera, pues se dio la posibilidad de que se hiciera un partido de despedida que acaba de pasar este último domingo en el Mateo Flores, que creo yo desde todo punto de vista fue un éxito. Ya unos cuantos días de haber pasado ese domingo de despido del Gracias PIN, ¿qué balance haces de lo que fue esa tarde del domingo en el Mateo Flores? Pues mira, como lo dije en la conferencia, primero agradecerle a toda la organización, sinceramente estuvo muy bonita. Fue una programación que hicimos por más de 15, 20 días, pero continuamente reuniones, ver lo malo, lo bueno que se podía hacer, lo malo eventualmente quitarlo, hubieron rumores que se estaban haciendo por muchas cosas que no vienen al caso a mencionar. Todavía después del domingo se criticó mucho de que si habían boletos que se habían regalado, eventualmente los patrocinadores que pagaban el evento tendrían que tener algún tipo de propaganda también para toda su gente en sus empresas, pero lo bonito de todo esto es que terminó todo muy bien, la gente impresionante, a mí pues me llenó mucho ver atrás de la malla a niños, a mujeres, a hombres llorando, mis hijos se desbordaron en llanto totalmente, que decidí no voltearlos a ver porque si no me hubiera quebrado en ese momento totalmente. La participación de ellos fue muy linda. Exacto, y esa era la idea, esa era la idea, con selección no se iba a dar, entonces al final la selección no pudo, pero solo verlos parados dentro del torneo y después ya decidirán ellos y el apoyo que le demos nosotros si ellos quieren seguir en el fútbol, pero sinceramente no tengo palabras de agradecimiento para toda esa gente, para todos los medios que hicieron toda la cobertura de este evento, ver el estadio con casi 20 mil personas, 18 mil 500 pagados, entonces es hermoso, sinceramente no tengo con qué pagarle a esta afición tan linda, y pues ahora esperar ver la manera de cómo seguimos involucrados en el fútbol, como le dije ahorita lo más cercano es la escuela que tenemos, pero hay algunos proyectos que todavía están ahí por confirmarse, pero siempre vamos a seguir involucrados en el fútbol y va a depender mucho de las opciones que tengamos. Y es lo mismo contigo, seguramente seguirás en el entorno del fútbol, ya hablábamos ayer, viene una despedida también que será pues memorable seguramente allá en tu país, que ya está casi confirmada, es increíble la cantidad de similitudes que hay entre tu persona y entre Juan Carlos Plata, si lo analizas más allá del futbolista, ambos son personas de familia, íntegros, identificados en este caso con sus respectivos colores, ambos superaron los 400 goles durante mucho tiempo, Juan Carlos también fue máximo golero en la historia de la selección de Guatemala, en este caso hasta que lo superó el pescado, entonces es algo realmente atípico que dos personajes se retiran al mismo tiempo, pero que tienen tanto en común como Juan Carlos y vos, tanto dentro como fuera de la cancha. Creo que algo que nos desune, increíblemente, algo que nos desune a nosotros dos es el fútbol, pero nos une la sociedad porque el trabajo social que hemos venido haciendo, colaborando durante mucho tiempo es eso, es hacerlo juntos, hemos compartido más afuera en lo social que en la cancha y es siempre eso, mira, yo creo que nosotros nos debemos a la sociedad, una manera, ahora decía Juan Carlos, que una manera que uno no sabe es cómo agradecerle a las aficiones, pero también una manera de agradecimiento es eso, el trabajo a la sociedad, el trabajo comunitario que se ha hecho, aunque no sea mi país, yo lo siento como una obligación, porque es una manera de cómo retribuir también ese cariño, ese respeto hacia nosotros, y bueno, yo creo que siempre vamos a seguir involucrados en esto, mientras que podamos dar una mano siempre a la sociedad, va a ser grato, y igual si nos toca en el fútbol, lo iremos a hacer, pero de otra manera, ya ahora nos toca, creo que de algo más bonito, porque afuera se ve todo muy, muy, muy lindo, entonces nos toca de ahí. Me imagino, dentro de la rivalidad, que se enfrentaron muchísimas veces Rojos Cremas, Rolando, Juan Carlos, también existía admiración, pero no sé, ahí necesito que ustedes me expliquen, digamos, cuál era el sentimiento cuando, en tu caso, digamos vos veías al PIN, hacer goles en clásicos, goles que significaron el triunfo, que significaron títulos, vos también, ahora pues el último, el más reciente, esa tijereta que hace Rolando, faltando cuatro minutos, cuál es el sentimiento, en instantes así, más allá del dolor que tu equipo está sufriendo, cuál es el sentimiento hacia la, en este caso, hacia el rival. La pasión se vive, este bonito fútbol, levanta pasiones que uno ni se imagina, eventualmente nosotros como parte o referentes de, en el ataque de los dos equipos, la afición espera siempre algo de nosotros, eventualmente siempre está esperando el último momento, de poder anotar, o que saque algo debajo de la manga el delantero, Rolando la sacó en ese momento, y pues nos puso ahí en el, en el 2-2 para el alargue, si fue algo difícil, porque si teníamos un, un resultado positivo, pero, yo creo que la, independientemente del resultado, de la final, definitivamente, ahí está la anécdota, todos ellos celebrando, la afición invadió la cancha, y, yo me fui a despedir de, de toda la gente, y ni me di cuenta, de toda la gente que estaba metida ahí, en la grama, y entonces, cuando terminé en la, en la, en la preferencia, incluso algunos aficionados se salieron de la pista, ellos celebrando lo suyo, yo despidiéndome, ningún tipo de problema, es un agradecimiento total a la, a la gente que, que me permitió retirarme, y despedirme de toda la gente que estuvo ahí, sin ningún tipo de problemas, pero nosotros sinceramente, tratamos la manera, de darle, de darle algún tipo de alegría a nuestra afición, con los goles, con el sacrificio en el terreno de juego, hubieron muchas críticas, escuché lo que le decían a Rolando, que, que ya no tenía piernas, y toda la cosa, y pues, ahí es donde están esos minutillos, de decirle, bueno, todavía estoy presente, todavía estoy con, con deseo de hacer goles, ¿no? Entonces, son esos momentos que, que le pasan en la cabeza a uno, como, para irle a reclamar, ¿por qué me decís esto? Pero no, yo creo que uno, uno debe ser consciente, de lo que puede dar en el terreno de juego, y demostrarlo adentro, no tratar de estar hablando afuera, ni nada de eso, ¿no? Entonces, creo que Rolando, como vuelvo a repetir, nos sorprendió a muchos, el decir que no iba a jugar, pero, primitivamente, los goles, el fútbol, su carisma, su, su liderazgo, en comunicaciones, creo que muchos jugadores son, tendrán, de qué hablar, por generaciones, del jugador que tuvo, en sus, en sus filas, y que, evidentemente, fue un ejemplo, para, para esa juventud, que trata la manera de sobresalir en esto, seguimos con más de los goleadores, desde los cebollines, al volver de la pausa, en Zona Deportiva.